Música Hoy vamos a preparar unos envueltos de dulce con queso y bocadillo Aquí tengo ya la mazorca molida Se compra la mazorca desgranada o la mazorca entera y luego se desgrana Se lava muy bien y se licúa o si hay molino se muele Si es licuada se le agrega un pocillo de agua al vaso de la licuadora Y se le va echando despacio la mazorca para que no se vaya a atascar la licuadora Y aquí tengo panela rallada, raspada, así la revolvemos Y la mantequilla que si está muy dura entonces se... Se coloca en el fuego para que se dé licuadora Y la revolvemos muy bien Y luego le colocamos el queso y el bocadillo Y ya tengo los ameros lavados y escurridos para armarlos en vuelo Y ya tengo los ameros lavados y escurridos para armarlos en vuelo Si desea hacerlos grandes se pueden hacer grandes Si desean hacer pequeños también como se quiera preparar Y le colocamos el bocadillo en el centro Que quede muy bien Y lo cerramos así Igual con todos los restantes También se les puede revolver queso a la masa Se les raya queso Y se le revuelve a la masa Ahora lo vamos a colocar a cocinar Yo tengo la olla lista y con el agua caliente Y acá se hierve Los acomodamos bien, acomodamos Y los dejamos cocinando unas dos horas Para que queden bien cocinados Ahora los tapamos muy bien Ya están cocinados Los envuelto de mazorca de panela, bocadillo y queso Es muy fácil de preparar y muy deliciosos Gracias por ver el canal y suscribirse Los invito a compartir los videos en redes sociales Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!